Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bien, regresamos a platicar con la senadora Annalilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara Alta, representante por Morena, y señora senadora, le quiero reconocer esto que usted decía, que ojalá todos sus compañeros en la Cámara Alta y en la Cámara Baja pensaran así. Ustedes, efectivamente, abogada por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y decía, es que yo no soy experta en materia eléctrica o energética, pero tuve que, pues, revisar bien este documento, analizarlo, y estar, lo estoy diciendo con mis palabras, estar consciente para saber qué iba a votar. Oiga, ustedes de las pocas y de los pocos que lo hacen, ojalá, ojalá, entre los 500 diputados federales y 128 senadores, pues la mayoría pensara y actuara como usted, pero desgraciadamente no son todos. Pero bueno, independientemente de ello, y qué bueno que usted así sea, porque además lo explica muy bien, pues ojalá, ojalá se iniciara una vez que ya se aprueba esta ley energética o contrarreforma energética, o como le quieran llamar, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, pues una campaña de publicidad, oiga, y con todo respeto, que le regalen tiempo los partidos políticos, que la verdad, bueno, pues mencionan puras sandeces, ¿no? Puras sandeces, con todo respeto, con todo respeto, y no nos deja ningún mensaje positivo para cambiar, o para llegar al 6 de junio, pues mejor preparados. Ojalá le pudieran ceder a ustedes o al gobierno federal, pues para explicar de manera muy sencilla los beneficios de esta ley eléctrica, eléctrica, porque también, como dicen, si me permite, señora senadora, la burra no era arisca, y en México, cada 6 años, se destruye y se construye el país, ¿no? Usted hablaba de los cambios desde Miguel de la Madrid en el sector, pero imagínese usted, tenemos también el pésimo recuerdo espantosísimo de la expropiación y nacionalización de la banca en este país, y luego la venta que se hace de nueva cuenta a los privados. La verdad es que, pues han destruido y construido a México a cada 6 años, y ojalá que esta vez sea diferente, ¿no? Pero pues ya estamos muy ciscados, como dicen por allá en el rancho, señora senadora. Sí, la verdad, sabemos muy bien que en nuestro país el poder público ha sido utilizado para intereses contrarios a la mayoría de los mexicanos. Yo también comprendo, porque soy una ciudadana a pie, como todos ustedes, que muchas veces no entendemos la trascendencia, buena o mala, de las decisiones que toman estos 500 diputados, estos 128 senadores. Pero es muy importante también aprovechar estos espacios para romper los mitos, las mentiras que se han construido en torno a esta ley de la industria eléctrica que modifica nueve artículos y crea cinco transitorios. En realidad lo que estamos tocando con esta ley es la manera en cómo se contrata la compra de energía en México, porque en las letras chiquitas, en todos los contratos es donde está lo peligroso. En México la producción de energía con la infraestructura que teníamos y que se nacionaliza el 27 de septiembre de 1960 con Adolfo López Mateos crea una infraestructura con el poder de nuestra economía, de nuestro trabajo, de nuestros técnicos y los recursos nacionales que no han podido desmantelar y decidieron mejor aprovechar. La apertura no es lo malo, la competencia con la iniciativa privada y evitar a la producción de energía en este país no es lo malo, sino las condiciones desventajosas en las que llevó la ley la contratación de la compra de energía. ¿Sí me escuchan? ¿Perdón? Sí, adelante. Al permitir con estos contratos que la Comisión Federal de Electricidad, para empezar, dejara de ser una empresa poderosa como lo era, se dividiera en muchas subproductoras de energía, distribuidoras y que fuera entregándose en pedacitos en contratos a privados nacionales y extranjeros y que después otorgara autorizaciones para que pudiera hacerse la autoproducción de energía para consumo interno, sobre todo, ese fue el disfraz para grandes empresas, para grandes monopolios, que lejos de producir energía para su industria, como pueden ser las cementeras u otras, disfrazó la autoproducción de energía no como un beneficio disfrazando de socios en realidad a sus clientes y empezó a tener una competencia desleal con la Comisión Federal de Electricidad y yo les hablo de monopolios cementeros y de empresas comerciales como los OXX y otros muchos que están haciendo un fraude a la ley porque se disfrazan de empresas que producen la energía para sí mismos cuando en realidad están produciendo energía para venderla, pero además en la contratación privilegian en estos contratos, en el despacho de energía, primero la compra de energía barata y la energía barata la presentan como la energía limpia, la que se produce con paneles solares, la que se produce con el viento y no consideran como energía limpia la que producen nuestras termoeléctricas, nuestras hidroeléctricas, que además es la infraestructura más importante que tenemos y que también es energía limpia, pero además lo hacen con trampa. Al momento de ofrecer en las subastas la energía, estas empresas productoras se supone de energías limpias, lo hacen fijando sus costos no en los costos totales, sino en costos variables. Entonces disfrazan al momento de la subasta de la energía, su energía es más barata porque los costos que presentan son costos no reales. Cuando se ofrece en la subasta la energía más barata pareciera que fueran las que están produciendo la energía sobre todo solar y eólica, pero no es así, pero además igual es intermitente porque dependiendo de las condiciones del sol y del viento puede no entregar el total de lo que se contrata. En este privilegio de despacho Comisión Federal de Electricidad queda al final y es mentira que nosotros con esta iniciativa lo que estemos promoviendo sea regresar al pasado y en ese México de 1970, glorioso, porque Comisión Federal de Electricidad y el país era soberano en materia eléctrica. No, lo que nosotros estamos es regresando al Estado la potestad de poder dirigir estos contratos que están vulnerando la producción de energía eléctrica estratégica para el desarrollo de México y creando condiciones legales de competencia, porque hoy estamos en condiciones desde dentro de la ley creada desde 1988 hasta la reforma energética para desmantelar la Comisión Federal, para tener contratos leoninos en favor de privados, para dejar en tercer lugar la compra de energía nacional, pero cuando hay necesidades como lo que acaba de pasar hace unos días con estos apagones resultado de la falta de gas para que nuestras empresas producieran, estamos de rodillas y Comisión Federal salió al quite y produjo el 61% de la energía intermitente que se compró, que ya no se pudo llegar por estos contratos con nuestros recursos. Pero además es increíble que estas empresas privadas utilizan nuestra infraestructura para la distribución de energía y no paguen un peso. Eso es lo que estamos tratando de controlar, que no haya una ganancia excesiva, porque además quiero decirles, el subsidio nacional que hay todavía para la producción de luz no beneficia al consumidor, beneficia sobre todo a estas empresas privadas que venden energía limpia, con costos que mienten, por eso se dice que son contratos con fraude a la ley, llevándose el subsidio. Es más, estas grandes empresas, por decir un nombre, Iberdrola, en México es donde mejor le van sus negocios, es extremadamente ofensiva las ganancias que se llevan cobrando el subsidio, porque ellos cobran muy bien toda la energía, aunque no la entregaran a México, porque así están hechos los contratos para favorecerlos. Entonces, es mentira que nosotros estemos con esta reforma afectando la inversión privada, es una crítica que se basa en la equivocada apreciación de que al modificar el criterio de despacho de energía de las centrales eléctricas, se estaría afectando la competitividad del Estado en el sector privado. Esto es erróneo, ya que en realidad, hoy día, el sistema vigente ha generado una relación, una relegación, perdón, intencionada del Estado que impide la rentabilidad para los proyectos de la Nación, debido a este despacho meritorio del mercado eléctrico mayorista, que está basado en costos variables y que favorece la especulación de los productos privados. Pues ojalá todos los legisladores y legisladoras le entendieran como usted, porque le creo que lo estudió, y lo pudieran explicar en términos tan sencillos como lo está haciendo usted con el auditorio. Deme, por favor, no me quiero apoyar los tiempos, tiene muchos comentarios, tiene muchas preguntas. Le voy a quitar otros minutitos más después de tres minutos, porque viene la guillotina. Por favor, estamos con la senadora Analilia Rivera. Esta es la nueva fórmula de la información. Una radio que no solo habla, también te escucha. Aquí tu opinión.